Bienvenido a El Clima en Corto. Estos son los avisos para México este sábado 13 de mayo. Hoy, varios sistemas meteorológicos impactarán a México, siendo el más peligroso un frente frío en la frontera norte del país. Este fenómeno traerá rachas de viento fuertes, lluvias intensas y posibles tornados en lugares como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este evento climático crítico provocará un ambiente tenso en la región y es esencial prestar atención a las actualizaciones y mantenerse alerta para estar a salvo. En el oriente y sureste del país, dos canales de baja presión combinados con la corriente en chorro subtropical y la entrada de humedad de distintas fuentes generan fuertes precipitaciones, viento y granizo. Los estados afectados por estas condiciones son el occidente, oriente, centro, sur y sureste de México, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. Las lluvias intensas son especialmente notables en Puebla y Veracruz. La interacción de estos sistemas también provoca condiciones favorables para la formación de torbellinos o tornados en áreas como Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Estos eventos pueden ser peligrosos, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo en estas localidades. Por otro lado, se espera un refrescamiento en las temperaturas vespertinas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Sin embargo, el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste y la península de Yucatán continuarán experimentando altas temperaturas. En estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, los termómetros podrían superar los 40 grados centígrados. Cabe señalar que a partir del próximo lunes 15 de mayo comenzará oficialmente la temporada de ciclones tropicales 2023 en la cuenca del Océano Pacífico. Este acontecimiento representa una nueva etapa en la que los ciudadanos deben prestar especial atención a los pronósticos y tomar medidas preventivas adecuadas ante posibles emergencias climáticas. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, ambiente fresco al amanecer con bruma, bancos de niebla en zonas altas y cielo medio nublado. Ambiente cálido por la tarde con nublados y lluvias fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados, una temperatura mínima de 13 a 15 grados centígrados y viento de dirección oeste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados, temperatura mínima de 7 a 9 grados centígrados y viento de dirección variable con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados. Para la península de Baja California, cielo despejado a medio nublado y sin lluvias en la región. Bancos de niebla en la costa occidental de la península. Ambiente frío por la mañana con posibles heladas en zonas montañosas de Baja California. Por la tarde, ambiente caluroso. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la península. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a frío con posibles heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región y rachas de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado durante la mañana, nublado durante la tarde con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima, sin lluvia en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y probabilidad de tolvaneras en zonas de Jalisco. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día con lluvias intensas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas de Tamaulipas y Veracruz, así como chubascos en Tabasco, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas y caída de granizo. Ambiente templado por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas y Veracruz, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias fuertes que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en Oaxaca y Chiapas, y chubascos en Guerrero, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de componente sur de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Oaxaca, Oriente y Chiapas, Occidente. En la península de Yucatán, cielo medio nublado por la mañana y nublado durante la tarde con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Yucatán. Ambiente templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado con lluvias intensas en Coahuila y Nuevo León, muy fuertes en San Luis Potosí y lluvias fuertes en Chihuahua. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo. Asimismo, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en dichas entidades. También se esperan lluvias aisladas en Durango y Zacatecas y sin lluvia en Aguascalientes. Ambiente fresco por la mañana y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como ambiente caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en el noreste de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Aguascalientes. En el centro del país, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado durante la tarde con lluvias intensas en Puebla, muy fuertes en Querétaro e Hidalgo y lluvias fuertes en Tlaxcala. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en dichas entidades. Además, se prevén intervalos de chubascos en Guanajuato y Morelos. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Y de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.